Buen día mi nombre es Rafa Mora de vivero suculento y mi nombre es Chade Mora y el día de hoy vamos a trasplantar todas nuestras lawi, nuestras plantas madre de lawi que ya tienen tiempo de que no las hemos movido de estas macetas y ya urgentemente necesitan otra maceta. Se pusieron media pellitas, esta yo creo que fue por la piedrita, porque mira estas no traen piedrita. También creo que le cayó mucha agua arriba y ya urgentemente vean esta, tiene abajo un montonal de hojas secas y tenemos que quitárselas. Veanla, hasta dieron flor, han dado un montonal de flores y ya tengo semillas, ya las guardé. Creo que les enseñé en un vídeo de los que estábamos acomodando. Si quieren que les enseñemos a cómo germinarlas y poco a poco irles grabando el proceso de estas semillas que ya recolectamos, comenten aquí abajo. La meta de likes, falta la meta de likes. ¿Cuántos? Porque Candy dijo 3500 ayer. Sí, muchísimo. La meta de likes del día de hoy es 150, 1150 likes y 350 comentarios. Esta vez sí le voy a poner comentarios. A ver, hay que moverlos un poco para quitarle la tierra a todos. Espera, esperar, les quería decir que nosotros ya no vamos a subir vídeos con Candy, pero Candy se llevó tres vídeos. No. Sí. ¿Cuatro no? Tres. ¿Tres? Según yo. Se llevó tres vídeos. Según yo cuatro. Según yo eran tres. Nos dijo que nunca había grabado tantos vídeos en dos días. Sí. Y prácticamente fue un día. Porque grabamos en muy poquitas horas, grabamos cinco vídeos. Estas las tenemos desde hace como un año y medio y estaban súper pequeñitas. Estaban como de este tamaño. muy, 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 muy chiquitas en maceta de 2.5. Y crecieron bastante, nada más que ya ocupan sustrato nuevo. Y ya vi por qué no les gustó tanto. ¿Ya viste de cuál es? Es que hace mucho, cuando no teníamos la cernidora, cerníamos o con agua o con otra cernidora, pero casi prácticamente a mano, con una malla. Y el sustrato, si estaba húmedo, no se cernía bien y quedaba, quedaba algo así, miren. Ojalá ahí se alcance a ver bien. Vean todas estas hojas secas. ¿Cómo se escucha? Le esperas, Rafa. Es que diario le acercas un montón a lo parásico. Listo. Ahí. Yo te digo. A ver si se ve bien. Sí. Sí. No traen mucha raíz. Miren. Lo recomendable siempre es agarrar las suculentas pruinosas por la parte de abajo, para que si se mancha, se manche por las hojas de abajo y no se le note mucho por arriba y al trasplantar, pues se va a cubrir lo que tú tocaste y pues los dedos van a quedar todos manchados, pero a tu planta no. Ujule, esta es mía. Es la hecha de también. Ya está muy grandonta, me da nervios. Se puso triste porque ya, ya lo ocupa de mantenimiento. Intentamos quitar con mucho cuidado toda la tierrita de las raíces, para que no le pase nada. Estas también son de chale. Ay, era un bebé. Sí. ¿Tenía un bebé? Sí. A ver. Lo quitaste. Pues yo creí que era una cochinilla. Ay. Es que vean. Parece cochinilla, sí o no? Y era un bebé. A ver. Y yo les tenía súper, súper cuidadas la pruina. No, vean. De que nadie las tocara. Vean esto. Esta es la que no habíamos trasplantado desde que la conseguimos, literal. Ya tiene también como un año y medio, pero ya tenía tiempo en esa maceta que compramos desde que la conseguimos. O sea, ya tenía más tiempo desde cuando la conseguimos sin trasplantar. Vean esto. Ay, qué tos. Tienes que hacerlo aquí muy minucioso. Minucioso. Muy minis. Muy minis. Muy minis. Minis. Minucioso. Sí, muy minuciosamente. Hasta tenía aquí, que decía Echevea Lau y un palo. Y ni me había dado cuenta. Pero no, esto no es de nosotros. Pues fue cuando la compramos. Con una crayona. Fue cuando la compramos. No la habíamos trasplantado desde que la conseguimos. Estos casi no traen hojitas porque no tienen mucho que las puse ahí. Bien concentrados. O sea, a ustedes no los pone nerviosos trasplantar su lago y a mí sí. Porque no quiero tocarles la fluina. Por eso no estamos hablando porque estamos bien concentrados. Y queremos checar que no traigan enfermedades ni nada. También por eso nos anervían. Pero vean, todavía tenían muchísimos nutrientes. Sí, eso sí. Eso tenía mucho menos de haberlas trasplantado. Nada más que unas ya no estaban creciendo las chiquitas. Yo creo que se quedaron sin nutrientes arriba, pero abajo se tenían mucho. Y también les pasa que cuando no las trasplantas, o sea, crecen muy, muy, muy bonitas. Se les acaba el nutriente cuando ya necesitan trasplante. Unas nalgadas ahí en la maceta. Cuando ya necesitan trasplante, la empiezan a dejar de crecer y como que se hacen más chiquitas. Esta estaba muchísimo más grande y más bonita. Y también la de Chadé ya estaba sobrepasando la maceta y por no trasplantarla se hizo más chiquita. Vean el tronco. Sí se ve. Creo que estaba guardando mucha humedad, miren. Sí. Muy húmedo abajo. Pero les gustó. Vean. Sí, se crecieron rápido las que estuvieron aquí. Estaban bien bebés. La de tres cabezas, no sé si se dieron cuenta que están pegadas. Mira, es una colonia. Vean a los pies. Y esta, yo creo, no es de semilla. De semilla. De ser de hojita. No. Si quieren que les enseñemos cómo reproducir de hojita las lawis, escriban ahí abajo en los comentarios. Porque tiene técnica, no es tan fácil. Esto es a lo que me refiero con tener que trasplantarlas a su tiempo. Esta estaba del tamaño de las de seis pulgadas. Estaba enorme. Y vean el tronco, está súper gigante. Pero se hizo chiquita porque ya necesitaba trasplante. Se le terminaron los nutrientes y no le gustó. Bien sanas las raíces, miren. Un día de hoy que vayan a trasplantar, chequen raíces, chequen ápices. Que no tengan nada de, de plaguillas. Esta trae creo que del hongo que les crece la raíz, pero el hongo es el hongo bueno. Ah, si nos dijeron que esta era como por tanto nutriente se hace ese tipo de hongo. Es un hongo. Que hace como tipo... Blanquito. Simbiosis con la raíz y no le afecta. Y de hecho creo que hay productos que te ayudan a que nazca ese hongo. Se lo toqué a la provina. Esta me la quedé porque está como picuda, pero estaba junto con muchas laguipuras. De semilla. Sí, yo también la vi y yo también me la quería quedar y Rafa la agarró para quedarme. Es otro fenotipo. Pero también es de semilla. Miren, compárenla con esta que viene de donde mismo y es su hermana prácticamente. Y miren la diferencia. Están súper, súper gordita y súper picuda. ¿Ya viste desde cuando la tenías? A ver. Desde bebecita. Sí, es lo que... Así también yo tenía las otras que tengo allá que estaban súper, súper chiquitas. Como a la mitad que esta yo creo. O menos. Tenemos que hacerles un video en específico mostrándoles nuestras secciones que ya separamos. Sí, ya quedó como dado el invernadero de la cole. A ver, ¿qué pasa esto? No más me falta quitarle. ¿Qué pasa esto? Miren. Esto es lo que vamos a poner en la parte de abajo. Es fibra de coco. Y también tiene algunos tronquitos y corteza de árbol. Vamos a rellenar. A ver si no se hace mucho polvo, que esto suelta mucho polvo. Una capa... Es que no quiero que nos den la cara. Vamos. Vamos. Vamos a dejar una capa bastante considerable. Miren. Es como un cuarto de la maceta. Un poquito menos. Y esto ayuda a que drene muchísimo más fácil el agua y no se estanque en la parte de abajo. Y tu planta no se vaya a podrir tan fácil. Se cayó todo. Y acá abajo yo traigo el sustrato. Y Shade lo trae allá en la carretilla. Está muy incómodo acá. Acá también. Suelta mucho polvo esto. Yo me baño cuando trasplanto. Pero se baña de tierra. Sí. Voy a poner esta que es la más grande. En la maceta... Estas se utilizan para plantas colgantes. Se les amarra aquí un alambre. Y ya... Bueno, tres alambres. Y ya queda... Acá arriba. La agarradera. El ruidazo ya. Se tranquilizó. Es que los trailers... Se ponen aquí a todo. Otra vez. Siento que quedó muy así. Muy gelatinoso. Apachúrale en el centro. En el centro. Así como la raíz. ¿Cuáles son los cuidados que les das? ¡Ah! Me cayó en el ojo. Los cuidados de las lawi sí las riego un poquito menos que otras suculentas. Pero el secreto está en el sustrato. Nosotros utilizamos casi un sustrato general en casi todas nuestras suculentas y cactus. Si no han visto el video, son nuevos en el canal. Eh... Ya está el video en el canal. Está como... Bueno, yo creo que aquí le dejamos una imagen para que vayan a verlo. Del sustrato. Ah, sí. Sustrato vivero suculento. Sustrato vivero suculento. Sustrato vivero suculento. Pero igual les dejamos aquí una imagen para que sepan cuál es la nueva fórmula que utilizamos. Porque hace un año también le subimos un video de cómo lo utilizábamos y ahorita ya estamos utilizando otra fórmula, otros ingredientes. Nos está viendo toda la gente que pasa. Ah, sí. Allá adelante está la calle. Esta está bien difícil de agarrarlo a la de tres cabezas. No, está grandota. Llevo media hora trasplantándola. Es que no queremos mancharla. Y como esta tiene las hojas así para abajo, está bien difícil. Sí, sí, sí. Sí. Él la lleva, él la lleva. Ajá. Ya le manché unas hojas. Pero ni modo. Lo bueno es que son las de abajo. Es que ya entre más grande está más difícil. Yo creo las lawis y las bubleyas y las cantos son de las más difíciles de trasplantar. Vean cómo quedaron mis dedos. Están todos blancos. Y eso que ya se me quitó un poco por la tierra. Ya quedó esta. Su nueva macetota. Y pues ya se va a ser bien gigante. Estas ya trasplantándolas. Espero que ya en un año se haga al doble o al triple tamaño. Nos vamos a bajar acá. ¡Que llene la maceta! Vean esta súper poquita raíz para el tamaño que tiene. Pero está hermosa. Es bellísima. Pero ahí tiene una. Y alguien la tocó. Seguro tú. Seguro yo. Aquí quedó un poco de sustrato. Nunca nadie nos ha tocado las lawis, ¿verdad? Sí. ¿Las mías? Sí. Es que normalmente son los clientes. Como en el otro vivero teníamos abierto a público la colección. Normalmente las lawis las teníamos en medio de las mesas para que nadie las tocara. Pero pues aún así hice raíz para que las llegaran a tocar. No se va a alcanzar el sustrato, creo. Ya tengo todo. Pero bueno, ya nada más quedan las chiquitas. Que van en maceta más chiquita. Sí, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Ahorita vacíoses, ¿no? Según tipo. Yo quiero que florezca para poder hibridizarla esta. Ya tenemos semillas de ella. Sí, pero con otros híbridos. Híbridos. También tenemos, ya. Pero que sean con otros plantas. Hola. Me vengo a pagar mi deuda. ¿Cuál deuda? ¿Cuál? Ah, sí, ya se los olvido. Ya me voy. Me llevo. Esta ya quedó. También. Nada más les falta ahorita ponerle piedra decorativa arriba. Yo creo que ya nada más va a alcanzar uno. Acá tengo. ¿Sí? Sí, alcanzo unos tres, creo. Ponemos aquí esto. Van a ver muchos videos de trasplantes, porque tenemos que trasplantar toda la colección. Así que... Nos habían comentado que querían muchos videos de trasplante, pues se les va a cumplir. Sí. Perdí mi de esta. Acá está. Perdí mi de esta. De la de esta. Del de este. El de este para la de esta del de este. Ey. Esta Candy cuando decíamos eso se quedaba como... ¿Qué? Y luego se asombraba más porque nos entendíamos. Sí. Y nosotros... Ah, sí, el de este. Y ella. Todavía se asombraba más. Ya quedó esta. Vean qué rápido es trasplantar estas más pequeñas. Porque la grande esa, pues así me costó. Qué bonita. Ahí van a crecer muy bien. Re bien. La del fenotipo puntiagudo. Vean qué linda. Ya quiero que crezca. Espero y quede justa la tierra. Sí, ya nomás te falta una. ¿Una? Sí. ¿Lo logramos? Calculadísimo. Es que pensaste que ya no había más. Y ahí tenía. Sí. No, es que agarré un montón, pero creí que a esta grande le faltaba la que se ve aquí la puntita. A la que me costó trasplantarla. Creí que le faltaba. Pero no, la plané y nada más le faltaba muy, muy poquito. Como le voy a poner, pues, piedrita ahorita decorativa, pues no pasa nada si le... Esta cosa es lo más práctico del mundo. Yo no sabía por qué tanta gente lo usaba. Me gustó más que las palas. ¿Ya lo usaste? Sí. Sí funciona. Ah, vi un video. Obviamente funciona, pero funciona mejor que yo. Sí funciona bien. Sí. Pero vi un video en YouTube que con un jabón, o sea, con un como de Head & Shoulders o algo así para el pelo, con un champú. Lo cortaban. Ah, sí. Y quedaba más chido que esto. Porque quedaba más grande y como es más flexible, pero no tanto, porque está más grande, es más flexible, pero es igual, casi igual de duro que el que trae Chadé. Se agarraba un montón y si querías meterlo a espacios muy pequeños, se doblaba y ya puedes poner más tierra, más sustrato. Hay que hacerlo. tutorial de cómo hacer palas con jabón. Palas con jabón. Esto la dejaste muy sumergida. Ahorita le voy a poner las piedritas. El diario me dice, no las dejes tan abajo. Pero le voy a poner piedritas. No me gusta que queden tan abajo. Porque luego no lucen bien. Hoy ya les tenemos unos videos bien padres. Nos invitaron a un vivero a grabar. De por aquí cerca. Sí. Y es un vivero al cual nadie ha ido a grabar. Nadie ha grabado esa colección. Es más, no dejan entrar a ver la colección. Nosotros una vez le rogamos al señor. Y no pudimos. Que nos dejara entrar a ver. O sea, le dijimos, dejamos los celulares y todo acá afuera. Nos esculcas y dijo, no, no. Cruzo las manos, me pone unas esposas y me quedo así. Pero déjenos ver. Es que producen ahí súper padre. Todas sus plantas de ahí están como bien... Impecables. Impecables. Y nos invitó. Sí. Nos habló hace poquito. Les va a encantar. Y pues lógicamente también vamos a conseguir plantas. Sí. Nos va a vender plantas. ¿No hay una maceta de cuatro ahí? Sí. Para utilizar la de utensilio. Para poner la piedrita. Necesitas un kit de jardinería. Mira, esto también funciona así. Necesitas un kit de jardinería, Rosita. No, voy a utilizar un shampoo head and shoulders. No. Just for me. Just for me. De menta. Y ya cuando le ponemos la piedrita resaltan mucho más contrasta. Sí les explicaste cuáles eran los cuidados. Creo que no. De riego y así. Bien. Nosotros las regamos menos estas porque guardan muchísima agua. Creo que eso sí lo dije. Sí lo dije. Es que como ahorita atendimos a la clienta... No te puse atención. Como atendimos a la clienta también a mí se me fue el show. Y lo regamos mucho menos que otras suculentas. Y el secreto está en el sustrato. Tiene que ser en su mayoría mineral. Que es la fórmula nueva que estamos utilizando. Y no regarlas por arriba. Que no se les quede el agua arriba. Nosotros tuvimos varios errores con eso. De dejarles el agua arriba. Porque se acumula y la pruina como que se absorbe en el agua. Que se queda ahí. Y también se te puede llegar a quemar. Estas no se nos quemaron. Más bien pasó eso. Como que el agua absorbió la pruina. De tanto tiempo que estuvo ahí. Y pues así quedó. Pero ya creció súper rápido esta. Y se está recuperando. Esperemos que todas crezcan así de rápido. Se está recuperando. Se está recuperando. Es que esa era de ella. Y yo la manché. Es que fue un día que estaba poniendo aquí insecticida. Y como pues yo le pongo a todo parejo. Para que no quede plaga. No me fijé que se le quedó ahí acumulado al aslawi. Y al día siguiente ya estaban todas manchadas. Pero se manchó como de amarillo. Por el químico. Ay perdón. A media pruina. Ya nada más me quedan las dos grandes. Esta se me dice que quedó bien padre en esa maceta. Se ve bien paique. Va a crecer mucho ahí. Listo. Acabamos. Vean que padres quedaron. Se ve bien bonito así como rojo y blanco. Esta es la única que quedó descontrastada. Pero ni modo. Se ve bien bonita. Vean que padres quedaron. Miren su nueva maceta todas. La de tres cabecitas. La que manche. La más grande de Chadeh. Que también ya trae flor. Y ya miren. La separé. Estas cinco macetas de aquí son las de Chadeh. Y estas cinco de aquí son las mías. Esta trae dos flores. ¿Sí? Sí. Trae una chiquita. Apenas la acaba de salir. Y vean esta es la del fenotipo puntiagudo. En la colección tenemos otras dos ¿no? Sí. Que ya habías trasplantado. Sí. Y así ya quedaron. Será todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y servido de algo. Recuerden que abajo en la descripción quedan todos los enlaces de nuestras redes sociales. Mi Instagram personal. El Instagram personal de mi hermana. Que es la que me ayuda a grabar. Y ya estamos saliendo los dos. En muchos videos. Y nada más para recordarles. Que estén atentos a los videos que va a sacar Candibu. Que van a estar muy buenos. Bueno. Si ustedes son nuevos en el canal. Espero que les guste este contenido. Que vamos a subir. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pero solo si ustedes nos ayudan llegando a la meta que nosotros les ponemos en cada video. Y más o menos vamos como en el video 15. Todavía faltan muchos días. Así que van a ver muchos videos muy buenos este mes. Quédense y suscríbanse para que haya muchos más videos. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. 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 Si vi todos sus comentarios eh. Les estamos dando like. Lo intentamos. Son demasiados. Pero ayer leí todos.